Robots más ágiles que los humanos Al ver esto yo sé que más de uno se asustará y dirá Poco a poco está llegando el reemplazo de los humanos Y se van a acabar los trabajos por culpa de la tecnología y la inteligencia artificial Este que ustedes ven acá es Atlas Un androide desarrollado por Boston Dynamics Y fue creado con el propósito de ser un compañero de trabajo Hace volteretas de hasta 540 grados y los movimientos que una persona haría normalmente en un entorno industrial Alza cajas y hasta puede saltar Atlas mide 1,52 metros, pesa 86 kilogramos y tiene 28 articulaciones Y se espera que también pueda servir como herramienta de investigación y desarrollo Eso sí, aún no está disponible al público Pero no se les haga raro que este tipo de robots y diferentes tipos de inteligencia artificial Lleguen a las empresas justamente para reemplazar nuestros trabajos ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios No olviden que para más información nos pueden leer en semana.com